Entre flores, sirenas de patrullas, aplausos y lágrimas, fue despedido Jorge Flores García, policía tercero adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Mateo Atenco, quien el pasado domingo fue asesinado. A mi padre nada le cayó del cielo, su pasión por el fútbol, el trabajo y dedicación lo llevaron a conseguir sus sueños. Aunque mi padre hoy no está, vive por siempre en mi memoria y habita en mis recuerdos. Durante 13 años formó parte de las filas de la seguridad de dicho municipio, quienes lo conocieron lo describen como una persona con vocación y deber. El sacrificio de Jorge no sea en vano. Inmortalicemos en nuestra memoria colectiva los valores humanos ejemplares que nos ha dejado como legado. ¡Honrémoslo! Jorge recibió su último pase de lista. Además, fue despedido por amigos, compañeros y familiares entre aplausos. Flores García, Jorge. ¡Présente! Flores García, Jorge. ¡Présente! Flores García, Jorge. ¡Présente! Con el debido respeto, les pido un aplauso para el comandante Jorge. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Claudia Rodríguez. ¡Présente! 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 Gracias.